Let me love you, let me love you, baby tu cuerpo me mata Let me love you, let me love you, baby tu cuerpo me mata Mami yo te quiero para mi Ella dice que no me ama, pero siempre me reclama Perdóname, perdóname, así que olvídame Un poquito de tu sabor, que necesito, quiero tu amor Dejamos el drama, no aguanto la ganas Quédate conmigo, ven por favor Ella me hipnotiza con su cariño, suave, se hace la difícil, mami dame la clave Siempre me dice que se va, no hace nada Baby tu cuerpo me mata, sin ti no soy nada Mami yo te quiero para mi Toda noche ella me dice que no me ama, pero siempre me reclama Perdóname, perdóname, así que olvídame Estos movimientos que me ponen loco Y ahorita es cuando yo te toco Quiero comerte poco a poco Contigo yo no me equivoco Hay algo en tu mirada, más que no se apagan Solo dime mami, cómo será Dime un poquito de tu sabor, que necesito, quiero tu amor Dejamos el drama, no aguanto la ganas Quédate conmigo, ven por favor Ella me hipnotiza con su cariño, suave, se hace la difícil, mami dame la clave Siempre me dice que se va, no hace nada Baby tu cuerpo me mata, sin ti no soy nada Mami yo te quiero para mi Y cada noche ella me dice que no me ama, pero siempre me reclama Perdóname, perdóname, así que olvídame Hay algo en tu mirada, más que no se apagan Algo en tu mirada, a mí se ve algo en tu mirada Hay algo en tu mirada, más que no se apagan Solo dime mami, cómo será Mami yo te quiero para mi Mami yo te quiero para mi Mami yo te quiero para mi